Es que yo creo que como comediantes jamás la intención es ofender, nunca quieres ofender, quieres tomar una situación chusca de referente a un tema. Lo que sí yo estoy en desacuerdo es que digas nombres, ¿no? Ah, claro. Hay un comediante muy famoso de la Ciudad de México que la ha regado varias veces con ese tema y yo ahí sí creo que no está chido, o sea, que digas el nombre de la persona que acaba de pasar por un... eso sí está de la chingada. Está fuerte. Sí, güey. O sea, tú puedes hablar de que se incendió un... Este... no sé, güey, un... Ay, ¿dónde están las monjitas? ¿Cómo se llaman? Convento. Un convento. Tú puedes decir un chiste, se incendió un convento y las monjitas corrieron y todo el mundo se va a reír. Pero si hace dos semanas se incendió un convento, güey. Y tú dices el nombre del convento, ya estás... Muy directo. Ya... y ya la estás cagando, creo yo. Tú puedes decir que se... que andaba perdida... perdido un güey que se salió de la escuela y se perdió y luego lo encontraron y... ah, no hay pedo. Es un güey. Pero si dices el nombre del niño que se perdió... ah, cabrón. Sí, pues son heridas que están todavía muy recientes. Ya... 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 ya deja... aunque no sean recientes, güey. Ahorita yo lo veo, por ejemplo, en la casa de los famosos que no sé qué hicieron unas bromas del poncho y eso y que... y que mencionó algo de Paco, güey. O sea... ay, cabrón. Ahí está el hijo, para empezar. Sí. Y dos, ¿por qué, güey? Dices Paco, güey. O sea, di a alguien que lo mataron. No sé, alguien que saliendo... pero si ya dices Paco, güey, ya... Ya está muy marcado. Ya hay mucha... es una referencia muy directa, güey. Entonces, aunque haya sido de hace mucho tiempo, yo no puedo decir nombres o lugares específicos. Yo puedo hablar de un casino que se quemó, pero no puedo hablar del Casino Royale. Exactamente. ¿Me explico? O sea, es un ejemplo. O sea, hablar de un casino que se quemó también es difícil y no es... no es bueno hacer comedia de ese tipo. Pero puedes hacerlo, o si quieres hacer comedia negra, eh... puedes hacerlo así. Pero ya sí decir Casino Royale... ya... ya hubo gente... Es que es una línea muy generada, güey. Que le pasó algo en el Casino Royale. Que tiene un pesar. Y familia, ¿no? Entonces, ahí es donde yo sí censuraría la comedia totalmente.